Vamos a pegarle un brindis, ¿vale? Vamos a pegarle un brindis por nuestro autor, por Lolo Seda. Esto es por Lolo Seda, que tiene nombre de mercería. Arriba, abajo y en el centro sin aparcamiento. Seguramente. Seguramente ya sabrán que ahora no escribe un sevillano La relación es muy cordial, normal si somos dos pueblos hermanos. El intercambio cultural lo hacemos casi toda la semana. Nosotros le damos erizo y él nos da compas de sevillanas. En los ensayos va, no hace ver ni a chamar. No íbamos a Sevilla todos nosotros. La unión es tal que ya me empiezo a preocupar. Está empezando a gustar José Manuel Soto. Se viene todos los domingos a ver el cátiz con la brigada. Nosotros el jueves santo tenemos un barco puesto en campana. Él se siente de la vinda, nosotros somos ya de triana. Estamos compenetrados. ¡Suscríbete supreme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.